Y bueno, arrancamos directamente con la información, mis queridos amigos, pero antes, como cada video, les quiero hacer la invitación a que se suscriban, a que den like, a que compartan los videos para de esta manera poder llegar a más mexicanos. Mi eterno agradecimiento con todos ustedes porque hemos llegado a un gran número de mexicanos y cada vez están más informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden que la información es poder y el estar informados depende de cada uno de nosotros. Así que pasemos con la nota principal con la que hoy nos avisa, nos da a entender Andrés Manuel López Obrador de otro acto de corrupción, otra tranza, como él lo dijo, de el señor expresidente de México, Felipe Calderón, alias el Tomandante Borolas. Hace mucho que no lo llamábamos así, pero bueno, es que cada vez está peor su situación. Pues bueno, vamos a pasar directo con la noticia, con el video donde el presidente explica cómo hizo una compra de manera ilegal de un rancho en una playa en Mazatlán. Vamos a escuchar a continuación. En la época del gobierno de Calderón, estaba un abogado famoso en Fonatur, que llevó a ser secretario de Gobernación. Gómez Món, sí, que debe de tener mucho dinero, porque esos abogados… Bueno, hay otros también que no voy a mencionar, pero que eran muy influyentes, mucho, mucho, muy influyentes, de los abogados más ricos del mundo por la práctica del influyentismo. Bueno, en ese tiempo, no sé si el señor era el de Fonatur o tuvo que ver, yo creo que sí, a ver, sería bueno incluso que hasta lo aclarara. Deciden comprar un rancho en Sinaloa, a la orilla del mar, del Pacífico, casi en los límites de Sinaloa con Nayarit. Ese era un rancho del finado Antonio Toledo Corro, que a la vez fue gobernador de Sinaloa, también fue secretario cuando existía la Reforma Agraria, creo que durante el gobierno del presidente López Portillo. Todo esto es historia para los jóvenes. El caso es que le compran el rancho al finado Toledo Corro, todavía estaba en ese entonces vivo, el gobierno de Calderón, porque iban a llevar a cabo un desarrollo turístico. Entonces, pagaron como 100 millones de dólares por el terreno. Sería bueno que fueran ustedes, que la gente vaya a verlo. En vez de invertir, ahí cerca del aeropuerto de Mazatlán, para ampliar el malecón de Mazatlán y desarrollar turísticamente Mazatlán, que es bellísimo y además que está llegando mucho turismo, este terreno está allá, refundido, donde no hay aeropuerto. No sé cómo compran un terreno así. El caso es que heredamos ese terreno y no hay quien quiera comprarlo. Es entonces cuando el presidente López Obrador dice que ya está analizando el terreno, que costó casi 2.600 millones de pesos y que no se utiliza, que van a rifarlo, así como la rifa del avión. López Obrador indicó que la Lotería Nacional podría organizar un sorteo similar al del avión presidencial, dando como premios los 5.000 lotes del proyecto turístico que nunca se llevó a cabo. Ángulo apuntó que al principio de su administración pensaba desincorporar el terreno de casi 2.400 hectáreas de extensión, pero no ha sido posible debido a su ubicación y otros factores. Es un terreno que prácticamente no se puede utilizar para fines como lo quería Felipe Calderón. Dice que el propósito era venderlo para dedicar sus recursos a la presa Santa María, que está ahí en Sinaloa, porque se requiere para el riego, pero si no se puede, estábamos pensando que como nos fue también en lo de la rifa del avión, porque son 5.000 lotes, se harían 5.000 premios y ya está la planeación, no estaría nada mal. Ustedes recordarán que esta nota o esta información salió en marzo de este año y Felipe Calderón, hasta un consejo le dio al presidente López Obrador sobre la compra que podía hacer, ¿no? Dice, a través de su cuenta de Twitter, quien fue el titular del Ejecutivo Federal, señaló que se tratan de un espacio sin disputas ejidales o comunitarias, por lo que se puede desarrollar un centro integralmente planeado, lo que calificó como casos de éxitos de turismo. Puso en Twitter, los centros integralmente planeados de Fonatur han permitido verdaderos casos de éxito turístico de calidad, como ha sido Cancún, Ixtapa o Huatulco. Mazatlán puede convertirse en el nuevo Cancún si se desarrolla uno de estos centros integralmente en el terreno que ya tiene Fonatur y que es apto para ello. Pero claro, eso no lo vio venir cuando estuvo el de presidente. No obviamente se utilizó para otros fines, obviamente fue de manera ilegal, fue un negocio que tuvo ahí Felipe Calderón con el Fonatur, con este abogado que menciona al presidente que ha de tener mucho dinero y muchas relaciones para lograr tener esta compra de este rancho. Porque si vemos la fotografía, amigos, que tenemos aquí en esta nota, aquí pueden ver el proyecto, aquí está el rancho que decía el presidente Luis Manuel López Obrador, aquí está la fotografía, véanla en más grande, está enorme, sí es algo que se podría aprovechar, claro, dice el proyecto Playa Espíritu de Fonatur, es un monumento a la corrupción del gobierno de Felipe Calderón que está abandonado. Fue lo que puso Manuel Cloutier y pues bueno, hay algunos comentarios de la gente que está obviamente devastada con esta situación. Recordemos que no fue el único, pues también tenemos que Enrique Peña Nieto sabe cuántos terrenos, cuántas playas privatizó para él, para sus vacaciones y para sus amigos, ¿no? Él lo hacía ahora sí que de manera descarada, porque bueno, mínimo Felipe Calderón decía que iba a hacer un proyecto para aumentar el turismo en México, mínimo lo disfrazaba, pero Enrique Peña Nieto no. Él tenía sus playas donde se iba a descansar, entonces fue cuando el presidente López Obrador dijo, no más privatizaciones de playas mexicanas, es de los mexicanos, estos terrenos, estos mares es de México y debería pertenecerlos y no se le va a quitar a nadie, porque incluso eran playas que fueron privatizadas, las vendieron a grandes hoteleras y al final de cuentas solamente dejaban pasar a los turistas, a los mil mexicanos no podían pasar en esas playas. Imagínense nada más el tema de corrupción que estamos hablando, que incluso decidieron vender, regalar nuestras tierras. Pero bueno amigos, hemos llegado al final de este video, no olvides dejarme en los comentarios lo que sea, qué opinas, a mí me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias.